Luis Sanguino Quizás lo más singular, lo más destacado a nivel anecdótico que hay en tu obra lo más gracioso, quizás la máxima relación en este momento con nuestra ciudad, con Madrid sea el que tú eres el autor de la escultura de Antonio Benvenida que hay en la plaza de Toro de las Ventas pero lo gracioso, lo anecdótico es que esa escultura primeramente fue de clásico, ¿no es así? Bueno, es como dicen aquellos, si no traes las perras, ¿cómo voy a pagar el caballo? Los gitanos venden, cuando venden el borrico, le dan los jurdos, que los jurdos son los dineros entonces cuando tú pagas el caballo, te llevas el borrico o te llevas a lo que sea pero es que en este caso todavía no se había toreado la corrida de beneficencia que le iba a torear a Andrés Vázquez, seis toros en la monumental y ya querían poner el bronce los artistas no tenemos tanto dinero entonces lo que pasó, que yo para que se inaugurara aquel día la puse en plástico pero con toda la buena fe de que la gente lo iba a tomar como una cosa de cumplir a la fecha y después que cuando se coleccionara el dinero de lo de la corrida de beneficencia para un monumento en las ventas, en donde ya se hiciera el definitivo que se pondría justamente delante de la venta a la gente se creyó que era una estafa, pero no importa, ¿sabes lo que se dice con el arte? que hablen mal o que hablen bien de uno, pero el caso es que se hable Vamos a hablar de Náutica Todo el mundo